Justo, ustedes conocen el horror de Brigma, la nanita que asesinada y además incinerada, quemada. Están detenidas nada menos que tres personas, el padrastro, un cómplice, y también la han detenido en las últimas horas a la madre por cómplice, ¿no? Por facilitar estos malos tratos. Sí, cuando uno empieza a repasar lo que sucedía en esa casa, que lo decíamos desde ayer, empieza a entender la situación en la que estos niños vivían y en la que vivía esta niña de ocho años. En mi casa pasan cosas feas, era lo que decía uno de los hermanitos. Pablo Olivares está en el entorno familiar de esta chiquita. Estás en Morteros, contanos un poco más. Pablo, buen día. Hola, buen día. Lalo, Ale, ¿cómo les va? Buen día. Obviamente una zona que no sale del dolor, de la conmoción, de lo ocurrido este fin de semana, la pérdida de Aralí, esta niña de ocho años, y obviamente todo un contexto que termina en este fatal desenlace, lamentable, por supuesto, pero estábamos hablando que el fin de semana se desarrolló una juntada donde quedó el padrastro de Aralí a cargo, y después se le encontró a esta niña sin vida, una casa que se prendía a fuego, su madre que no estaba. Se habla de que, bueno, Rocío, que fue detenida en el día de ayer, padeció por muchos años el consumo de drogas. En este caso ella no estaba en ese domicilio cuando ocurrió toda esta situación. Y con nosotros está Nazarena, que es hermana de Rocío Estía, de Aralí. Entendemos el dolor y, bueno, ¿cómo están ustedes con toda esta situación, Rocío? Nosotros yo creo que todavía no podemos caer con todo lo que pasó. Es demasiado todo, es mucho, no podemos procesarlo. Nosotros lo veíamos siempre por las noticias, nunca en un pueblo, y mucho menos nos imaginamos que podría llegarnos, tocarnos tan cerca. Parece una pesadilla, la verdad, no podemos entender. Y cada cosa que se va revelando es peor que la anterior. Yo lo único que pido es que se haga justicia, que los responsables de estos no vuelvan a ver la luz del sol, y que ella no haya sufrido. Yo nomás quiero que paguen todo lo que tengan que pagar, y que esto no le vuelva a pasar nunca más a un niño. Que ellos los amparen, que ellos se sientan protegidos por sus padres. ¿Qué pasó ese día en el domicilio? Si bien a nosotros no nos dieron una respuesta todavía, nosotros llegamos, yo estaba acá en mi casa, me dijeron, venite a Brinkman, por favor, que pasó una desgracia, cuando llegué no me imaginaba que me iban a decir que mi sobrina había fallecido. Al principio era una historia de que se había ido a recoger a los otros niños a la plaza, luego por las cámaras se ve que eso no fue verdad, que él lo llevó para allá. Esa historia que él contaba no cerraba por ningún lado, no cerraba por ningún lado, había muchas incongruencias, en ningún momento cualquier persona que se ve que se está incendiando una casa y hay un niño adentro, por las fuerzas entra a sacarlo. Él no tuvo esa reacción. Y después, a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos enterando de que ella ya estaba muerta en el momento del incendio, de que el incendio había sido intencional, que había dos focos de fuego. Cuando hablás de él, hablás de Matías, que estaba acompañado de alguien. Sí, de ese que es Matías, Simeone. Él sostiene que estaba solo, después se logra dar con una persona, esto lo sabemos por los medios, en realidad, de que por cámaras se logre identificar a otra persona que estaba en el lugar, que es amigo de él. Que él, supongo, que estaba en la fiesta. ¿Tu hermana dónde estaba? Mi hermana estaba en Morteros, había venido el día viernes por un tema de asistencia, de que ella reclamaba la cuota alimentaria de Aralí por parte del padre. En realidad, ella no quería dinero, lo único que quería es que le dé la plata que el gobierno les da, porque se la estaba quedando él. Y ella se quedó acá en Morteros después. No volvió hasta el sábado. Matías, Simeone, ¿consumía, tenía problemas también? Yo lo que actualmente, lo único que puedo decir, es lo que yo veía. Yo no lo veía él tomar alcohol, no lo veía consumir drogas. Eso no significa que no haya pasado, porque yo tampoco... Yo iba a ver a mis sobrinos. ¿Y vivían en un contexto de violencia los niños? Violencia física, no. Es más, cuando le fueron retirados los chicos, yo estuve presente, porque una doctora quería examinarlos, no tenían signos de violencia, no tenían moretones, no tenían nada. ¿Quién denunciaba a tu hermana? No, en realidad se lo habían sacado ellas. Ella estaba sola con todos los chicos. Ezequiel no estaba, estaba detenido en Córdoba. Denunciaban a los vecinos. La primera vez que se lo sacaron, denunció a mi hermana Claudia. Yo era menor de edad todavía. Y después, la segunda vez, denunciaron a los vecinos. Hasta insistieron, insistieron. Se le plantaron la asistencia social, porque había muchas denuncias y no hacía nada. Y se le plantaron hasta que ella decidió ir y se encontraron en un hogar donde era peligroso para los niños. Cuando hablas de que no vean la luz del sol los que tengan que pagar por esto, si involucra a tu hermana, ¿también estás de acuerdo? Digo, porque ella está detenida ahora. A mí como hermana me duele un montón, porque estoy pasando el duelo de haber perdido una sobrina y ver a mi hermana que pasó por esto. Pero yo creo que una madre no tendría que haber dejado a su niña a cargo de una persona que no correspondía, o por lo menos con los antecedentes que tenía. Ella tendría que haber sido una madre. Tendría que haberse lo llevado con ella. O sea, son todos tendría. Yo cuando digo que no vean la luz del sol me refiero tanto a los culpables de haberle arrebatado la vida como a las personas que pudieron haberlo evitado y que pusieron un montón de trabas a toda la gente que quería ayudar, pero no, los chicos siempre tenían que estar con la mamá. Al padrastro de Aralí, ¿por qué estaba detenido en su momento? ¿Tu hermano lo había denunciado alguna vez por violencia de género? Mi mamá lo había denunciado porque había entrado a la casa y si era violencia de género había estado detenido por eso, pero estuvo detenido un tiempo porque él ya tenía antecedentes. Cuando hablas de que paguen todos, ¿hablas también de que el Estado por qué le dio la tenencia otra vez de los niños? ¿Eso también te molesta? Sí. Uder de San Francisco le dio la tenencia porque mi hermana, con mi otra hermana estábamos tratando y mi papá, él siempre estuvo muy presente tratando de sacarla adelante a mi hermana. Estábamos con el sistema de RAC tratando de que ella deje el alcohol y que vuelva a tener una vida y que puedan estar con sus hijos. Y al principio parecía que todo iba bien y entonces le devolvieron los chicos. El tema es que nunca hicieron un seguimiento a ver si realmente ella estaba bien, si realmente se había recuperado, si los chicos vivían en un lugar sano, si los chicos se bañaban, si iban al colegio. Porque los vecinos vieron muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué pasa con tus sobrinos, con los hermanos de Aralí? Ellos están ahora distribuidos obviamente porque son cinco hermanitos que quedaron. El más chiquito lo tiene una maestra de Aralí. Los otros dos están, hijos de Simeone, están con una prima nuestra que tiene un hogar muy estable, ella ya es abuela. Y Agustín está con las tías de parte de padre. ¿Van a pedir la tenencia de ellos? En el tema de Agustín, sé que sí, ellas quieren la tenencia de ellos, de Agustín, pero la única condición es que corten el vínculo de tanto de padre como madre y no quieren volver a, que se vuelvan a acercar a los chicos. Y con los otros niños, se les encontrará un hogar, unas personas que puedan realmente tenerlo y darles el amor que se necesita. Gracias a él. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí está el fuerte testimonio de Nazarena, tía de Aralí, contando todos los detalles acerca de este hecho lamentable que ocurrió en Brickman. Sí, lamentable de todo punto de vista. No, le quería preguntar a, digamos, a la hermana de Rocío, que está detenida, ¿por qué está detenida la madre? Porque en el momento que ocurre el crimen, ella no estaba en ese lugar, estaba en morteros. No sé si le transmitís esa pregunta. Sí, 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 sí. Sí. Ese es el punto. Justamente estamos colocándole el retorno, pero preguntaba... La detiene por qué... Claro, sí, sí, el punto es por qué tu hermana está detenida. Digo, si ella no estaba en el lugar y estaba acá en el mortero. El cargo de la que la acosan es homicidio culposo grabado por el vínculo, por omisión y abandono. Claro. O sea, por no estar en el seno familiar, está bien. Sí. Nazarena... A ver, básicamente el halo es homicidio calificado por el vínculo en calidad de partícipe necesario. Es el... En este caso, la carátula que le han puesto Rocío. Ahora... Esto es debido a una presunta omisión de cuidado de los niños, ¿no? Claro. Pero fíjate vos, yo apuntaba esto, la contradicción, me parece a mí, de un criterio, por un lado, de la justicia, que avanza sobre la madre porque no estaba allí, porque la considera partícipe necesario. Y lo que nos está contando la hermana, Nazarena, es que la otra parte de la justicia, que es la... Ponele vos, o del Estado, si querés, como protector de los niños, que es la CENAF, metió un montón de trabas para que los chiquitos estuvieran en hogares más seguros, con la tía, con el abuelo. Esas dos cosas me hacen ruido. Tal cual, tal cual. Solo esperemos que todos estos detenidos y si cae alguien más, que no sea solo un pantallazo, que no... que no por... por no tener pruebas, los larguen en un par de meses hasta que todo se calme, que esto sea... que se haga justicia y que realmente sea como ellos dicen y que no vuelvan a salir. Nazarena, los hermanitos, ¿qué edades tienen? Porque a veces me parece que cuando hablamos de estos casos, no sé si tenemos en cuenta de que estamos hablando de niños que a partir de ahora tienen que reconstruir una historia porque perdieron a una hermanita. ¿Cuántos años tienen los hermanos? Agustín, que es el mayor, tiene nueve años. Es hermano tanto de padre como de madre. Y los otros, Astrid tiene siete años, es hermana de parte de madre e hija de Ezequiel. Ignacio tiene cinco y tienen otra hermanita que ella, cuando le sacaron los niños, quedó a cargo de una familia y después cuando se los restituyeron, esa nena se quedó con esa familia que la cuida, le da todo lo que ella necesite, mucho amor. Ella tiene dos añitos y Emanuel nació hace dos meses. Es un bebé. ¿Vos sabés qué? Nos pasa que vemos las fotos que estamos compartiendo mientras charlamos de Aralí y no podemos entender que esa niña con esa sonrisa hoy no esté. ¿Quién era Aralí, Nasa? ¿Cómo era tu sobrina? Era una niña llena de luz, de alegría, mucha, mucha vitalidad. Ella amorosa, muy amorosa. Recuerdo que cuando iba a verla ella venía corriendo y me abrazaba y decía, tía, y no solamente conmigo sino con todos, todos. Ella iba a una escuelita de fútbol de los ranitas de Brinkman que además de ser escuela de fútbol ellos tienen merenderos y todos dicen que era muy amorosa. Ella, a pesar de todo, siempre estaba con una sonrisa en la boca. Ella amaba mucho a sus hermanos, mucho a su mamá, se hacía cargo de sus hermanitos. ¿Tenían miedo de volver a veces a casa? Porque algunos vecinos manifestaban eso que cuando la veían a ella tenían miedo de volver. No, ella siempre estuvo con sus hermanitos. Si bien ellos nunca manifestaron un descontento, ellos querían estar con su mamá. A pesar de todo, ellos querían estar con su mamá. Escuché que había dicho que ella tenía miedo pero porque era la noche de brujas, algo así, y ya estaba cayendo la noche. Te quiero hacer una última pregunta de mi parte, Nazarena. Vos vivís en Mortero hace mucho tiempo, ¿verdad? No, yo estoy estudiando en Gar Morteros y por un tema de que tengo que viajar todos los días decidí venirme a vivir a Morteros hace dos años que estoy yendo y viniendo y hace dos meses me asenté acá. Bien, mi pregunta apuntaba a esto. Morteros es un lugar digamos del departamento San Justo muy complicado históricamente con el tema de la proliferación de las drogas. Desde tu experiencia que estás allí ¿vos ves que realmente se hagan operativos para perseguir el narcotráfico ahí donde vivís vos? Yo de ese ambiente siempre me mantuve un poco alejada pero lo que puedo ver en las noticias es que siempre hacen operativos incluso ahora se sentó Gendarmería acá en Morteros y ves camionetas negras por todos lados camionetas de Gendarmería incluso en Brinkman hace hace unos meses tanto en Brinkman como en Morteros se había hecho un operativo muy grande donde cayeron un montón es una lucha constante que tiene la policía para el control de esto pero lamentablemente es tanto que no se puede controlar Nazarena gracias por hablar con nosotros Pablo gracias bueno le agradecemos a Nazarena Ale bueno vamos a seguir trabajando seguramente en un rato desde el lugar muchos vecinos que también se suman y que estuvieron la noche en la que Aralí bueno apareció sin vida lamentablemente en este supuesto incendio que había en el domicilio adelante ustedes gracias por supuesto que la prioridad está ahí y nos seguimos preguntando todo lo que falló hay una nena de 8 años que está muerta y nos seguimos